También en la UNAM, ella es psicóloga del inicio en sus estudios de licenciatura, es doctora en estudios maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, desarrollando todo un amplio trabajo y perspectiva sobre los pueblos originarios, desde todas estas publicaciones que ella más tarde se referirá, que están aquí presentados, y uno muy importante que se llama Los que huyeron, que relata todo este proceso dantesco que vivieron los pueblos chiapanecos, particularmente la asociación de las abejas, y que producto de este quehacer colectivo de lo que ella ha venido inaugurando en América Latina, que se denomina la psicología social comunitaria, y que es un trabajo de largo aliento que ha venido desarrollando por ya más de 15 años, la doctora, desde sus iniciales trabajos en su ciudad de origen, en Colombia, y con esa alegría, y también con ese quehacer putoroso colombiano, ha venido empujando todos estos quehaceres en México. Y en ese sentido, más allá de todo este quehacer de esta militancia justiciabilidadora de los pueblos originarios, es también menester, hacer una comprensión sociológica, y mejor aún, una comprensión desde la psicología social comunitaria, de todos estos procesos que viven los distintos pueblos, porque reducir todos estos discursos con todo respeto, que a veces nosotros tenemos en nuestras facultades de derecho, limita ampliamente nuestra percepción social de la realidad, ver y analizar solamente los problemas de los pueblos originarios, y reducir las soluciones a lo jurídico, es limitar también otro aspecto que es muy relevante para los pueblos, que es la revitalización de su cosmovisión, la revitalización de su comunalidad, y de esto que nos decía nuestro caro y querido maestro Carlos Lenkerro, de la nosotruidad, es decir, de ese sentido comunitario, de esa fortaleza que a veces se necesita lo jurídico, pero que a veces lo jurídico, incluso yo me atrevería a decirlo, antropológico, es insuficiente. Entonces necesitamos otro tipo de formas de comprender a la realidad, y para eso invitamos hoy a nuestra querida doctora, que es toda una autoridad, ella actualmente, aparte de ser investigadora el tiempo completo, en la facultad de psicología, como a donde refería, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado diversos libros, los cuales hemos tenido el privilegio de presentar en distintos foros, y nuestras mismas jornadas las casianas, y asimismo también hay que decirlo, aunque es muy modesta y muy humilde para presentarse a la doctora, que es una de las precursoras de un gran evento que se realiza todos los años, no es comercial, pero vamos a hacerlo público, que es un congreso sobre psicología social comunitaria, que se va a desarrollar próximamente en el mes de octubre, y que tiene diversas temáticas que analizan a los pueblos originarios, como uno de los horizontes de reflexión, pero por el otro lado también ha venido desarrollando investigaciones en distintas delegaciones de la Ciudad de México, y en dos de las delegaciones, una que es en Xochimilco, y otra que fue también muy cerca de lo que ahora conocemos, pues dentro del sistema penitenciario, todo a la diversidad y la dinámica sociocultural del oriente de la Ciudad de México, y muy cerca de la cárcel de Santa Marta, a Catitla, que ahora es parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ella comenzó a indagar en algún momento sobre, bueno, de qué manera se podían revitalizar los procesos sociales comunitarios, y a través de toda una metodología de herramientas muy sofisticadas de la psicología, comenzó a darnos luces verdaderamente sobre cómo después de todos estos procesos de conflicto y violencia comunitaria, es necesaria una nueva catarsis de lo que nosotros venimos diciendo que es la restauración de la armonía cósmica, o si ustedes no lo quieren ver mucho desde la cosmovisión, lo que es la restauración de los procesos comunitarios, en ese sentido es muy necesario esta otra parte también, ya no sólo jurídica, sino sociológica, y que yo me atrevería a decir que es sociología jurídica, pero a veces los abogados creen que la sociología jurídica sólo son las leyes, pero tiene no sólo un contenido teóntico, sino también ideológico, y dentro de eso los pueblos originarios abordados desde una investigación, acción participativa y militante, la doctora ha venido dándonos muestras de investigaciones muy originales, y que creo que valen mucho la pena para discutirse aquí con nosotros. Entonces, bienvenida, no lo hago más largo, y pues espero que te haya presentado de una manera un poco más original que la que normalmente te presentan. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos, por la invitación a este espacio, gracias compañeros, compañeras, por estar aquí compartiendo dentro de este seminario, que en mi ciudad, pluralismo jurídico, derechos humanos, herramientas para la defensa y construcción del constitucionalismo intercultural en México. Cuando me hacen esta invitación, la primera pregunta que surge es, desde la psicología social comunitaria, ¿cómo podría yo aportar a este seminario? Y por supuesto, no solamente a la construcción y a la deconstrucción de los conocimientos que se han generado en torno a los pueblos originarios, sino también en la idea de proporcionar una herramienta dentro de las luchas, dentro de los procesos de resistencia que también tienen los pueblos originarios en la Ciudad de México y en el extenso de toda nuestra América. Si bien los aportes podrían ser múltiples dentro de la psicología social comunitaria, yo aquí hice para esta sesión focalizarme en algo. Y es presentarles una propuesta a partir del desarrollo de una investigación que venimos desarrollando desde hace 12 años. La propuesta es plantear el sentido de nosotros como materia para la incorporación de los derechos innegables de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Para desarrollar entonces esta idea, dividí la presentación en dos momentos. El primer momento implica hacer una reflexión epistemológica intercultural y cómo desde la psicología social comunitaria aportamos a este diálogo. Y el segundo momento es ya presentar el sentido de nosotros como materia de estudio e interés para la construcción de un constitucionalismo intercultural a partir de varias permisas que voy a plantear posteriormente. Bueno, el compañero creo que acertó cuando dijo bueno, a ver, estas propuestas que hace la doctora son novedosas y yo diría que en algunos momentos bastante atrevidas, ¿no? Pero pues abrir camino, abrir trocha, no es fácil, pero se requiere. Dentro de este primer apartado, cuando hablo de las herramientas epistemológicas interculturales, creo que hay que mirar no solamente dentro del ámbito jurídico, el antropológico, el sociológico, sino también en otras disciplinas que nos están dando para comprender las problemáticas actuales que tienen los pueblos originarios y pueblos indígenas en toda nuestra América. Por supuesto, yo pienso que existe un epistemicidio en general en las ciencias sociales y en la salud cuando se trata de comprender y acompañar los procesos en los pueblos originarios y comunidades en general. La psicología también no está alejada de este epistemicidio y es precisamente a través de los trabajos de investigaciones que, por ejemplo, quisiera situarme específicamente en la Ciudad de México, hemos desarrollado en Iztapalapa, también en Xochimilco, con algunos estudiantes hemos trabajado en la Jusco y en el Tragua, que hemos llegado a ciertos hallazgos dentro de estas investigaciones sobre el sentido de nosotros. Y el sentido de nosotros como un elemento fundante para comprender al pueblo originario como un sujeto colectivo de derechos. Porque cuando vamos a definir un sujeto colectivo de derechos hay que hablar de la onticidad de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que hace que un pueblo originario sea originario? Además de las leguleyas de, digamos, la perspectiva antropológica muy nutrida, por ejemplo, con los trabajos que ha desarrollado Iván Gómez César, el doctor Andrés Medina, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Y uno de los hallazgos que tenemos es que lo que hace a este sujeto colectivo de derechos es su sentido de nosotros. Y esos hallazgos yo hace poco vengo de realizar una investigación con la población achalinka desplazada en la Amazonía peruana durante la época de Fujimori y encontramos que también existe ese sentido de nosotros. Que ese sentido de nosotros no es meramente por supuesto ubicado acá en la Cuenca de México o con los mayances cuando habló este Carlos Legendor sino también en este en otros lugares del continente, ¿no? Bueno, pero ustedes se preguntarán ¿pero qué se hizo del sentido en nosotros? ¿no? ¿a qué se alusió en el sentido en nosotros? Tuve la fortuna de tener como maestro al al profesor Carlos Legendor que murió y él nos hablaba no del sentido en nosotros sino en nosotros a partir de la lengua por ejemplo en los tocolatuales las palabras terminaban en tic, 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 tic y ese tic refería a nosotros el sujeto se nombra y nombra ese mundo social con que él interactúa no a partir de la referencia de un yo individual sino de un nosotros colectivo ¿sí? Dentro de este pensamiento bastante capitalista ¿sí? muchas veces nuestro lugar de colocación y reflexión ¿sí? está en lo individual yo quiero yo necesito no la referencia nosotros necesitamos nosotros queremos y eso habla por supuesto no solamente de una lengua sino de un posicionamiento ético y político cuando decimos nosotros queremos como pueblos nosotros necesitamos la reivindicación es diferente no sé si me hago entender esa parte bueno pero a partir de esa premisa desde esta perspectiva psicosocial comunitaria nosotros vamos dando cuenta de muchos elementos ustedes saben que dentro del proyecto neoliberal en expansión los pueblos originarios no han sido tenidos en cuenta por ejemplo para realmente ser incorporados en eso que llaman proyectos a nivel de desarrollo urbanístico tanto así que por ejemplo la construcción de un metro que supuestamente va a beneficiar a todos y a todas atraviesa el ser de la comunidad y del pueblo original me explico cuando construyes por ejemplo una línea del metro como la última no solamente despojas a las personas o las reubicas de un lugar no las despojas de un territorio de un lugar de habitar sino las despojas de su ser y de su alma entonces que onda y uno a veces no está consciente de que hay una fractura del tejido social por ejemplo donde antes se recreaba la fiesta ya no se puede recrear porque va a ser atravesada por un lugar y uno dice ah bueno sí pero eso también te duele en el alma porque es tu pueblo y como no se ve no es palpable no es tangible como perdiste una casa te reubicaron una casa no va a decir perdí mi alma colectiva pero es necesario precisamente hacer conciencia que dentro de esos procesos también hay fracturas del tejido social comunitario y fracturas a nivel psíquico de una comunidad ¿a qué me refiero? nosotros somos individuos y por supuesto tenemos una psique individual pero también hay procesos de psiques colectivas que son mucho más complejos que las individuales y cuando hay procesos de despojos se atraviesa y se lastima y se lesiona por supuesto esta psique colectiva que está anclada por supuesto en lo que sería en toda una tradición en toda una historia y en lo que nosotros hemos llamado como psicólogos sociales comunitarios el sentido de comunidad el sentido de comunidad es eso que permite a cada miembro de una comunidad sentir que está respaldado por alguien más que si yo tengo un problema el problema no va a ser resuelto solamente por mí sino hay una colectividad que me respalda que hay un sentido de pertenencia e identidad anclada a un territorio y no solamente a un territorio sino al conjunto de las interacciones sociales que mantengo de su territorio es decir con las personas con la gente si igual voy muy rápido quisieran hacer preguntas podemos ir interlocutando ¿no? porque sí creo que es importante luego uno como ya ha repetido tanto su rollo uno dice no pues sí estoy hablando y me hago comprender pero hay veces que uno no se hace comprender y más cuando está hablando de una disciplina que a lo mejor no interlocuta dentro de estos espacios y escenarios entonces por favor alce la mano cuando quieran y platicando no al final sino desde ahorita ¿sí? y lo digo también ¿por qué? porque a uno le puede sorprender cuando yo voy con mis estudiantes a hacer investigaciones a trabajos de acompañamiento intervención con los pueblos originarios porque hemos trabajado en el pueblo originario que es la Ciudad de México tienen la idea de que ahí viene el psicólogo viene el loquero y empiezan a contarte tus problemas personales y yo le dije pues no se trata de eso nosotros hacemos otro trabajo diferente como psicólogos sociales comunitarios generamos procesos de participación organización comunitaria fortalecemos ese sentido de nosotros para poder ayudar a las luchas y a los procesos de resistencia entre los pueblos originarios porque si luego te dicen no que vamos a buscar la patología y el problema no es tanto así entonces por eso sí creo que sí es importante que me digan bueno por favor amplíanos esto o dínoslo de otra forma cuando yo llego por ejemplo a un pueblo originario de aquí la gente se siente orgullosa y dice es que yo soy originario de aquí y cuando está en la festividad dicen es que la fiesta de acá es muy buena y es mejor que la del pueblo uxica eso está anclado en el sentido de nosotros de los pueblos originarios ¿por qué? porque hay un sentir que está construido a partir de una identidad colectiva porque hay una psique colectiva en donde las emociones son compartidas por todos y todas y el hecho de decir no estamos solos es un respaldo emocional grande y las emociones son muy importantes dentro de los seres humanos por ejemplo cuando generamos procesos participativos a nivel sociológico que se yo podrían estudiarlo muy bien pero también a nivel afectivo cuando tú haces por ejemplo una reunión quieren generar procesos participativos en tu comunidad y trabajan en la asamblea también tienes que ver que hay afectos que se mueven en la comunidad por ejemplo la comadre dice voy a invitar a mis amigos de aquí y allá y entonces tú le preguntan oye pero ¿por qué no vino Pedro? ay es que está de pelea con la comadre y me dicen es que en el proceso entonces de participación comunitaria los afectos también me importan ¿sí? en los procesos de lucha social los afectos importan los sentimientos importan ¿sí? esto como para connotar la importancia de este sentido de nosotros y procesos de organización y participación comunitaria usted controle en el tiempo doctor porque luego me expando mi rollo y como me apasiona tanto bueno bueno este sentido de nosotros ahí les digo la última investigación que desarrollamos fue en el pueblo originario de Santa María de Pepa ubicado en Xochimilco nosotros tenemos una hipótesis en la medida en que la mancha urbana va incluyendo a los pueblos originarios este sentido en nosotros es atravesado por tanto es necesario hacer ejercicio de fortalecimiento del sentido de nosotros porque con los proyectos de desarrollo lo que se hace es que se fractura y fracturarlo es como fracturar el alma y si fractura ese alma ¿dónde queda el ser de esa comunidad? ¿sí? entonces es muy importante tenerlo en cuenta ¿cómo definir así a grosso modo qué es ese sentido de nosotros? el sentido de nosotros sería la expresión de los pueblos originarios de concebirse ser vivir sentirse hablar y tener conciencia de nosotros como un todo corporado e histórico desde nosotros se explica la vida colectiva se expresa la esencia de la comunidad y a esa vez se delimita quién hace parte de ella ahora este sentido de nosotros dentro de esta propuesta yo planteo que hay varios constitutivos es decir ¿qué hace que se forme o se configure o cómo se da este sentido de nosotros en los pueblos originarios? y yo hablo de que se identifican varios elementos uno es que en los pueblos originarios se vocaliza desde nosotros se siente desde nosotros se vive desde nosotros y hay una conciencia de nosotros si ustedes por ejemplo el día de mañana son llamados a una consulta porque quieren construir no sé el tema ya ¿sí? eso me lo imagino que será cierto ¿no? es necesario checar un antes y un después el antes existe una vocalización en ese pueblo de nosotros un sentido un vivir una conciencia y el después desaparecen estos elementos si desaparecen es porque han fracturado de forma instrumental ese tejido social y están borrando su sentido a nosotros ¿sí? pero es un daño que no es tan tangible como otros pero porque no sea tangible no quiere decir que no se haya que dar cuenta de ello es necesario tomar conciencia de que existe y por supuesto reflexionarlos y traerlos acá para la discusión en la medida de cómo se puede incorporar dentro de los apartados y aparatos de la legislación por ejemplo en el caso mexica bueno cuando habla de vocalizar en nosotros aunque por ejemplo en los pueblos originarios de la ciudad de México se ha perdido este elabrar el náhuatl creo que alguna de las compañeras era traductora el náhuatl no sé si está aquí sin embargo encontramos que muchas de las calles las comidas las formas en que se nombra la comadre al compadre a los afectos refieren todavía a estas raíces ahora nosotros hicimos varios análisis del discurso en pueblos originarios y encontramos que las personas cuando hablaban de su fiesta cuando hablaban de bueno no solo de la fiesta patronal de las faenas del tegio ¿sí? y de muchas actividades comunitarias que se hacen lo hacían desde nosotros aunque el nosotros no es igual por ejemplo a nivel este de la gramática ¿sí? por ejemplo en los náhuatl o en los mayances o en los aymaras hay diferencias o en castellano pero en este nosotros se refiere a la colectividad como enunciante ¿sí? como sujeto que enuncia a la realidad bueno el sentir de nosotros los sentimientos implican la toma de conciencia de un estado emocional que determina el estado de ánimo en los pueblos originarios si bien existe este sentimiento es captado por el sujeto es decir por el yo su vivencia es colectiva de tal suerte que la gran mayoría de los integrantes de los pueblos se reconocen como parte de la comunalidad tiene un mismo sentir sobre su celebración algo que el mundo se asiguió que el mundo se asiguió